¡Uuuu! Bueno, creo que ya les conocemos todos Luis y Andrea, Cupel Walsh, la pareja ideal Y además bailando bachata O sea, no se puede pedir más Esto es del canal oficial de Luis y Andrea Que os recomiendo que os suscribáis para seguir sus vídeos Y nada más, mis queridísimos bachateros ¡Entro vídeo! Ahí vemos, Luis y Andrea Entre tú y mil mares Danichi Que todo curioso es la transición, ¿eh? De luces, un mito blanco Y ahí aparece Andrea ¡Le pide las manos Luis! Bueno, como vemos La energía de la canción Está por los suelos, es una energía muy bajita Y el baile, hemos visto Como han caminado Han caminado muy lentitos, muy bonito Y ahora están en esa partida morosa Que entra la voz del cantante Esa intro Antes de que rompa bachata Y, mmm, como se quiere Las onditas No pueden faltar Vemos que está a la base de bachata Pero la energía todavía no ha llegado a romper Y ahí lo respetan muchísimo Luis y Andrea ¿Veis? Ahora la energía de la canción ha cambiado totalmente Se ha elevado más Y lo mejor es que no lo ha hecho con un golpe la canción Y ellos se han separado Pero no con un golpe Sino simplemente con la energía de la canción ¡Maravilloso! ¡No puedo ahora estarme quieto y esperarte Me ha gustado Se juntan Yo que había estado por ti En cualquier lejana ciudad Solo por instinto sabiendo amarte Solo y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre... Una cosa ¿Han hecho como tres veces el mismo paso? Madre mía A ver Estaba ahí mirando y... Un, dos, una Otra Otra Vale, vale Sí, sí Y en la tercera ya cambian Lo adorno de manera diferente Fijaos que un paso tan simple Se puede adornar de muchas maneras Porque parecían incluso pasos diferentes Pero los pies iban todo el rato igual Y en las mismas direcciones Wow, cambre Yeah Se veía venir de lejos esto Flak Oh, tío, qué bonito Qué momentazo Vamos a verlo otra vez Pero me encanta el momento Pum Cambre coordinado con la música Y salen al básico de bachata Con una super energía de locos Clak No 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 Muy buenas De nuevo otra vez Te recuerdo que si quieres conseguir Una tacita como esta Una tacita bien bailonga Como esta que tengo aquí Tan solo tienes que acceder A la descripción de este vídeo Que hay una tienda En la tienda de Etsy Que es tachas de baile Que puedes conseguir Una taza bachatera como esta O también las versiones salseras que hay Hay diferentes diseños Así que te puedes pasar por ahí Y simplemente encontrar El diseño que más te guste Envío seguro Pago seguro Y lo tendrás en menos de Una semana En dos O tres días Así está Así que nada Ahora te dejo disfrutar del vídeo Uff Maldita Andrea Que bonita decoración Se ha hecho ahí En ese girito Uff Que de locos eso Pero y fijaos además Como sale A ese pum A ese mini cambré Para luego meterle una vuelta O sea es muy chulo Porque si os dais cuenta Hacen giro Perfecto Ahora aquí Luis La cambia de lado Es decir Que mire hacia su espalda Y que su espalda mire Hacia donde está ahora mismo Su cara Pero Una vez hace eso Lo que hace es Meterla en una contracción Pum La mete hacia adentro ¿Veis? Y de aquí Se desarrolla El cambré Porque esta es la indicación Para venir a un cambré Pero además Lo junta Que con la mano Tanto izquierda Como derecha Le dice Avanza Y cuando avanza Es cuando le mete Ese girito De locos Ese paso La verdad Me ha encantado muchísimo Si os gustan Que pare así De vez en cuando Pasos chulos Dejádmelo en la caja De los comentarios Que así yo lo aprecio Y lo puedo hacer más Sin ningún problema Fijaos la manita De Andrea Que la usa Para decorarse Como en el momento Que Luis La suelta De San Marano Siempre se está decorando Todo el rato O sea Es que se decora Muy bien Andrea Es un temazo El de Danny G Este Y lo están bailando De locos O sea De locos Como lo están bailando Y es que además Hacen cosas Súper fluidas Me encanta muchísimo Que de esta onda Meta en este girito Y pum Y se mete Luis En el giro Para llegar a esta posición De sombra De locos Increíble Oh mamá Hacen demasiados Pasos fluidos Tío Lo hacen muy bien Bueno Aquí la canción Obviamente Se ponen a hacer pies Porque se mete una guitarra Que hay por ahí Eléctrica De locos Increíble Y se ponen a hacer libres O sea No libres Sino más Footwork Increíble Mamá No puedo Divirirme Ya entre Tú y Mil Máres No puedo Ahora Estarme Quieto Y esperarme Uff Me encanta Es Esto Dios Ese efecto De látigo Que hace ahí Desde la cadera Que llega hasta la cabeza De locos Mira 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 Ese Bien Uff Que chulo Oh Ole Que bonito Si señor Pues aquí tenemos A Luis y a Andrea Como siempre Esa parejita Cupel Goals Que es que siempre Están enamorándonos Y espero que os haya gustado mucho Que le deis al botón de like Al botón de suscribirse Que os recuerdo Que tenéis La tienda De las tazas abajo En la descripción del vídeo Que tenéis el telegram Para los suscriptores Para que podamos charlar Por ahí Y todas esas cosas También en la descripción Abajo en los comentarios Me podéis poner El próximo artista Al que quieres que reaccione Y yo lo traeré Al canal Encantísimo Así que nada Espero que os haya gustado Mis queridísimos bachateros No os entretengo más Pasad un feliz día Y Sed felices Chao Chau Chau Chau